¿Cómo están amigos? Muy buenas noches. ¿Qué tal Juan Cristóbal Guarelo? Buenas noches. El año 2030 se pretende hacer un mundial en Sudamérica y la novedad, o sea, el 2026 ya va a tener una novedad. Tres países. En Sudamérica serían cuatro aspirantes y el día de hoy en Buenos Aires ya existe una reunión formal. Planes para que Chile sea de hecho una de esas sedes. Se postula incluso a cuatro, como las subsedes, cuatro ciudades en nuestro país, para que vuelva después de 1962 la máxima cita del fútbol mundial a Chile. El sueño centenario de Sudamérica toma nueva forma con Chile. Exactamente hace un año, representantes de Argentina, Uruguay y Paraguay se reunían en la Casa Rosada para empujar la postulación mundialista. Se decidió la cantidad de sedes que va a tener cada país. Dos sedes para Paraguay, dos sedes para Uruguay, ocho para Argentina. Pero todo cambió con la inclusión de Chile a la mesa. Este lunes en la misma Casa Rosada se realizó la primera reunión de trabajo oficial para la postulación a la Copa del Mundo del 2030 y los representantes nacionales pidieron cuatro sedes. Hoy día parte la candidatura formal, se incorpora a Chile, se nos dio la bienvenida como Federación de Fútbol de Chile y como Estado de Chile. Decir que estuvieron muy agradecidos de que Chile se haya incorporado, sobre todo porque fortalece la postulación de Chile esta candidatura. Y Chile apunta alto no solo por las cuatro sedes, sino también por la solicitud de traer a nuestro país una de las semifinales mundialistas, a pesar de no contar con un recinto habilitado para esa instancia. Más que estar prometiendo nuevos estadios, es hacer un análisis muy responsable de la infraestructura que tenemos. Y después hacer bien el análisis con respecto a cómo nos podemos hacer cargo de una semifinal, que ya requiere, cierto, un estadio de 60.000 personas. La delegación chilena salió llena de confianza de la Casa Rosada. De hecho, la siguiente reunión será el 22 de mayo en Santiago, donde cada país deberá presentar sus sedes candidatas de acuerdo a una metodología propuesta por la ministra Cantor. Recintos deportivos, transporte y hotelería son los puntos centrales para la postulación y Chile anuncia estar bien preparado. Por cierto, que la red de estadios construida en Chile en el último tiempo ofrece condiciones beneficiosas para hacer una candidatura más seria. Hoy día nosotros también tenemos un desarrollo muy importante en materia de transporte, aeropuerto, capacidad hotelera. Chile toma un rol activo en la candidatura sudamericana. De hecho, en la víspera de la reunión en Buenos Aires, el timonel de la Conmebol, Alejandro Domínguez, visitó al presidente Piñera. No estamos muy lejos, estamos prácticamente a tres años de esa elección. Soñar y creer en grande que eso debe volver después de 100 años a Sudamérica. La historia de la Copa del Mundo comenzó en Uruguay en 1930, por eso el afán sudamericano de festejar el centenario y por eso también cada país busca sus mejores cartas. Chile ya levantó la voz para atraer cuatro sedes mundialistas. Gracias.